Yeah, el de la R, rubio RKO, le mete bellaco, le mete cabrón, eso es muy fácil, ya le sale, sube video y mata con todos los chales, no la dejas caer, así dijo el patrón, yo huelen de babón y arcángel, uno también de daddy yankee, mucha lina si no te hagas la santi, pa ponerme suelto como yo, Wally Randy, de esos que rompe en cuarentena, de los que descontrolan mi sistema, súbelo a TikTok, chambonea como glove, dale bebecita sin pena, buscate un corto, lo más cómodo de estar en casa, subo un video pa' las redes, tú eres la que arrasa, de millón de views, yo sé que te pasa, mueve los glúteos que estás dura, te inyectaron grasa, sube tu chale favorito, que ellas son como las diez y pico, los que ven mis ojos se ven rico, y bomba para fincar, dile sony y vico, ba la luz, ba la luz, ba la luz, ba la luz, muevelo, 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 coqueteala a la cámara, y mueve la chapa, que tú eres la para, yo sé, un chale de babón y arcángel, uno también de daddy yankee, un chale no te haga la santi, pa' ponerme suelto como Joey y Randy, de esos que rompe en cuarentena, de los que descontrolan mi sistema, súbelo a TikTok, chambonea como glove, dale bebecita sin pena, un chale en a los nazi, nazi, de esos que hace cuando no está Rafi, que activa los carteles de México, igual los mariachis, picante como Taki, le baja duro al Blacky, un chale en de esos pero criminal, de lo que uno no deja de mirar, de lo que recorre en el mundo, de los que me pone bellaco en segundos, ese hot pan de esta que quema, no hay competencia pa' ti, tú ganas por pelas, ese hot pan de esta que quema, no hay competencia pa' ti, tú ganas por pelas, y dame un chale en baby, un chale en de babón y arcángel, uno también de daddy yankee, un chale en a quien no te haga la santi, pa' ponerme suelto como Joey y Randy, de esos que rompe en cuarentena, de los que descontrolan mi sistema, súbelo a TikTok, chambonea como glove, dale bebecita sin pena, el de la R, 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 R R, 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 R ¡Tumba! ¡Tumba!